La doctrina de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, agárrese mi hermano, hermano, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, hace, hace que se conozca más de Jesucristo. Hace que se conozca más, hace que más gente venga a los pies de nuestro rey y salvador Jesucristo. Hace más que la gente, hace que la gente sea salva, hace más que la gente sea liberada, hace más que la gente sea sanada, hace más que la gente se santifique porque ven el poder de Dios ahí.